El Anticristo saldrá pronto. Ya está. Ya está en la tierra. Yo voy a terminar el trabajo que se me encomendó del cielo. Pueden sentarse. Si el profeta habló de parte de Jehová, se cumple. En rapto. No hay candidatos. Para después del rapto. This message is not about after the rapture. Debido no puede ser porque el mensaje es antes del rapto. This message is before the rapture. Este año. This year. El juicio caerá. Judgment will fall. La noche le pertenece a Jehová. The night belongs to Jehová. Ahora, si Jehová estará. Now Jehová will be. Tocando con sus pies la tierra a las dos de la madrugada. The earth at 2 a.m. Ahí está la simulación. This is the simulation. Miren eso. Watch this wave. La simulación no permite cómo entra a tierra. The simulation doesn't allow for it to go inland. Pero sí le puedo decir. But I can tell you. Que será muy para dentro de tierra. That will be very much inland. Ellos estiman de 50 a 100 millas dentro de tierra. They're estimating between 50 and 60 miles inland. 100 millas. Oh, 100. 100 miles. Y si ven a Puerto Rico, lo ubican la explosión más arriba de Puerto Rico. And if you see the explosion, the impact is way up higher than Puerto Rico. Ahí está Inglaterra siendo afectada. This is where England, Spain, Holland are being affected. Go to FEMA online and you will find that they have a list of the things that each family should have in order to be prepared. Mucha agua. Lots of water. Alimentos enlatados. Canned foods. Toda la comida que no perecedera, que no se perecedera. Non-perishables food. Todo lo que puedan hacer. Everything you can do. Seremos cogidos por sorpresa. We will be. Anoche expuse. We will be taken by surprise. Que le pregunten al Señor. You need to ask the Lord. Que tienen que hacer. What is it that you have to do? Hacer rápido, preparativos. What is it that you have to quickly do in terms of preparations? Todos tienen que llamar a los sabios espirituales. Call the wise, spiritual people. Que comiencen en todos los países. All over the countries. A alertar al pueblo rápido. To tell the people. Para que puedan comenzar con prudencia. So they can quickly begin prudently. Para almacenar todo lo que puedan. Everything they can. Postero. All of the coast countries will be affected. Ese presidente. El evento afecta a la nación grandemente, pero en ningún país lo va a tocar. The event will affect a nation greatly, but no country will be touched. Postero. All of the coast countries will be affected. Ese presidente. El evento afecta a la nación grandemente, pero en ningún país lo va a tocar. The event will affect a nation greatly, but no country will be touched. A Rusia. I have always told you. Que no me dejes aquí. Do not let me be here. Y mucho menos que vaya a engañar al pueblo. And not even to deceive the people. Tú siempre has controlado mi vida. You have always controlled my life. Y mucho más en esto. And even more for this matter. Porque tú no me dejas abrir puertas. Because you don't let me open doors. Y tampoco me dejas cerrarlas. And you don't let me close them either. Me has alcanza si se pierde alguno. The blood of all of those who have watched this and are here are on your hands. I did not come here for fame. Nadie me conoce. Nobody knows me. Pero Jehová sí me conoce. But Jehová knows me. Y es el único. And he's the only one. Es el único. He's the only one. Que sabe quién soy. That knows who I am. Y que ustedes simplemente le pidan al Espíritu Santo. And that you may simply ask the Holy Spirit. Que les confirme. To be confirmed. Es el único que le puede confirmar. He's the only one who can confirm this. Pastores piensan. Many pastors think. Que lo que voy a decir. That what I'm going to say. Es para otro tiempo. It's for another time. Se equivocan. And they are mistaken. Profetizan. Many prophetize. Pero no se me enfrentan. But they don't challenge me. El que tenga poder puede reprenderme. The one that has power can rebuke me. Si yo tengo demonios. Aprovechen. If I have demons. Take advantage. Pero son cobardes. But they're cowards. ¿Sabe por qué son cobardes? Know why they're cowards? Porque no tienen presencia del Espíritu Santo. Because they don't have the presence of the Holy Spirit within. ¿Y cómo él está conmigo? And because he's with me. Pues no pueden hacer nada. And you can't. They can't do anything. Bueno, reconozca. Is that the people recognize. Que le ha faltado al grande. That they have. A ti, Señor. To the great one. That they have. A ti, Señor. To the great one. A ti.